Yo partí como recicladora sola, mi hijo era pequeño, pero después me empecé a dedicar mucho más al tema del reciclaje y hoy día tengo a toda mi familia metida en el mundo del reciclaje, hasta a mis nietas. Frente a la pandemia fue terrible, tuvimos dos escenarios súper complejos. Para los que vivimos el día a día con el tema de los residuos, quedarse en casa no era la opción. Fue un golpe fuerte porque en el camino perdimos muchos compañeros, sobre todo compañeros de la tercera edad. Y bueno, ahí fue la primera batalla que dimos nosotros, que fue que se nos declarara un servicio esencial. Cuando empezamos a hacer esto, la gente nos recibió con mucho cariño. Y para nosotros eso fue lo más bacán que nos pudo pasar porque nunca habíamos sentido eso. Entonces igual dentro de la pandemia, pensé que nos golpeó, nos abrió una puerta en términos de visibilización y de reconocimiento frente a este escenario, que eso fue para nosotros súper importante. Gracias. Gracias. Gracias.